...realizar. Te escribió de vuelta Eduardo... Eduardo que está mirando el programa y dice empecé a salir con Rocío después de separarme. ¿No fueron amantes? Ro dice ocho años porque redondea para arriba. Rocío nunca... ¿Cómo redondea para arriba? Que por ahí fueron seis y dice ocho. No es una cuenta. No es una cuenta de supermercado. Yo estoy leyendo un textual, no analicemos el textual. No te enojes porque pareces Guillermina Valdez. No, no, no. No es para vos. No es para vos. No termines porque no termines. No es una cuenta de supermercado, no yo sé. Rocío nunca fue mi amante.